Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de flores en tonos pátzeles. Comenzamos aplicando este tono amarillo pátzeles en todas nuestras uñas, pues utilizaremos este tono como color de fondo para el diseño. Y el día de hoy voy a estar utilizando la placa HK10 que podéis conseguir en AliExpress y voy a estar utilizando este esmalte negro especial para estampar de Katz. Y ya sabéis que los esmaltes de Katz son mis favoritos para estampar porque son súper pigmentados. Y nada, ahí recogemos el diseño. Como podéis ver, sale perfectamente con estos esmaltes. Y a continuación comenzamos a rellenarlo. Voy a estar utilizando este tono amarillo pátzeles, aunque en cámara se ve un poco más neón de lo que es. Pero he de deciros que es un tono amarillo pátzeles muy bonito. Y para rellenar los pétalos de las flores voy a estar utilizando este esmalte rosita de Kiko Milano que como podéis ver contiene como un pequeño glitter dorado que la verdad es que es monísimo. A mí me encanta el efecto que le hace al esmalte. Y bueno, lo pongo un poco a cámara rápida porque ya sabéis que todo el tiempo lo mismo, el mismo paso, rellenar y rellenar y rellenar. Así que para que no os aburráis mucho, lo pongo en cámara rápida como siempre. Y por último, las hojitas de las flores las voy a estar pintando con este tono verde de la línea natural de S. La verdad es que amar esta línea de esmaltes me encanta. Y por último voy a estar aplicando esmalte transparente para realizar el sticker. Y en este caso estoy utilizando el de Leticia Güell XXL. Y recordad siempre para hacer vuestro sticker nunca utilicéis esmaltes de secado rápido ya que endurecen demasiado y a la hora de retirarles del estampador se rompen con muchísima facilidad y es muy difícil colocarlo en la uña. Y bueno, si queréis tenéis la opción de utilizar látex líquido alrededor de la cutícula para que a la hora de retirar el sobrante del diseño nos facilite la limpieza y no tengamos que usar acetona ya que esto reseca mucho nuestras cutículas. Y como podéis ver, aquí aplico el diseño con ayuda del estampador y con un retira cutícula cortamos el sobrante del diseño. Y una vez que lo tengamos, solamente tendremos que tirar del látex líquido. Y como veis, el sobrante del diseño se va inmediatamente con el látex líquido así que con esto nos ahorramos la limpieza. Y por último aplicamos un glitter en el dedo meñique para darle un toque de más glow a nuestro diseño. Y finalmente aplicamos nuestro top coat favorito para proteger nuestro diseño. Y para las estampaciones, a mí me gusta utilizar este de base al agua de Bonpreti porque no corre nunca los diseños. Y ya tendremos lista nuestra manicura. Y recordad que os dejaré todos los enlaces y códigos de descuento de los productos que he estado utilizando en la cajita de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el diseño tanto como a mí. Déjame saber en los comentarios qué os ha parecido. Like si os ha gustado. Suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.